Sofía, ¿te enteraste de la tiradera del cañol con mexicano, que es la que hay con ese güey de Lambert Bosh? Está, que le está tirando a mexicano y, viste, mexicano es el capote, ¿sabes qué es la que hay? Mami, tanto que ronca, mera, que le pague los 15 mil pesos que le debía a Poque, que lo vestía y lo que faltaba era que lo calzaran. Calzaran. ¿Estás listo para el amor? ¿Quién es la mujer? ¿Tú conmigo no vas a salir de aquí? ¿Quién es la mujer? ¿Va a dejar de existir aquí? ¿Quién es la mujer? 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 ¿Tu conmigo no vas a salir de aquí? ¿Quién es la mujer? ¿Tu nombre va a dejar de existir aquí? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? Si tú te mueres mañana, yo te lo juro, mi pan estará en primera plana con 7 tiros en la cara. No es una cosa muy rara que te desgure la cara con 7 balas de AK que te penetran las aras. Estamos conmigo y con el leí cogiendo Aguanta la presión mientras yo vengo y suspendo Estamos en guerra, ya andamos cavando hoyos Si te pones fruto con el arco yo te arrocho Maravilla, tu eres más película que rollo Yo cuento conmigo y sin apoyo Tranquilo México, que tú te no lo pagas buscando pleito Me saco la clock y mi cocodrilo aceito No se pongan bruto o la cara le afeito Y se le caito Hey México, aquí se recuerda el boque desde la ciudad amurallada La verdad, mi barrio Donde saqué al chapaquito del callejón El chulín del callejón Hay que ser de tranquilo y lo coja suave Nosotros somos nietos 1.50 Tú sabes lo que pasó en cocobombo Estaban los míos y estaban los tuyos Pero los tuyos corrieron Los míos se quedaron Y tú lloraste en muchas latas Lloró tanto que rompieron con el bofetá Siga roncando y pagamos a los 15.000 A mi guayo Cójanos suave Tú sabes lo que viene ya de camino A la guardia Estamos en guerra Tú conmigo no vas a salir de aquí Guerra, tu nombre va a dejar de existir aquí Guerra, por tu ser humo Compas a morir así Guerra, y quiere guerra Estamos en guerra Tú conmigo no vas a salir de aquí Guerra, tu nombre va a dejar de existir aquí Guerra, por tu ser humo Compas a morir así Guerra, y quiere guerra Este pasaje de esta generos y misericordia Aquí te va a los guerreros que es un caballo de Troya De esta cocina Pa' que no hay como se mira la folla Los míos tomo la colla con el arroz y flebolla El caballo de Troya Yo soy un B.M. y tu corrella Gilipollas Tú eres un monito de Camboya Si no vengo aquí con estos dos cosos en la olla Brrrra Me remamo a polla Andamos a los locos por los de noventa en los socos Trocos pa' volarte la parrilla y to' los focos Está en el sofero en la nariz pa' que lo miren Y tú quieres que Endo deje un puño de la vida ¿Cómo salpica la sangre? ¿Cómo le da claudofobia cuando la nota le flota? ¿Cuando estos tres se alborotan? ¿Cómo salpica la sangre? 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 ¿Estamos en guerra? Tú conmigo no vas a salir de aquí Guerra Tu nombre va a dejar de existir aquí Guerra Porque un segundo comenzamos a morir así Guerra ¿Y qué de guerra? México Dile a este puerquito Que estamos exterminando la rata Los gobos de los casa fantasma Tú eres más feca que un billete de 30 ¿Oíste? Dari huella Cuando yo tenía un B&M tú tenés una camilla Brrrra Pa' ti Yo te calaporto Oíste Oriéntate Tengo un par de cantantes más Que quieren decirte dos o tres cositas en mis canciones Así que Aguanta la presión Del séptimo elemento del jefe Que gento Que nosotros trena y te salva Aunque no tengamos estación Te puedo hacer un par de calva Oíste Estaba dejando fotorra que tú tienes dinero Tú sabes que tú no tienes cuarto En Santo Domingo yo trío hasta en Puerto Rico Tú te quedaba a irle a verle en mi casa Y algunas veces te metía en baile A las cuatro de la mañana Pa' coger las armas a las cinco y media Tú lo sabes ya cambiaste Ahora estás hecho un puerquito ¿Verdad? Sigue tirándole Sigue Sigue tirando pa' que tú Alcamos así contigo Tú sabes Le leyendo el mexicano Y el Tommy también